¿Cómo estás Marina? Bienvenida. Muy bien chicos, muy bien. Vamos a hablar hoy día de la luna nueva de Aries. El domingo a las 11 y media de la noche. Por suerte, esta que es luna nueva es para ritual. No hay que levantarse a la alba y poner el despertador a las 3 de la mañana. Esta luna es a la noche y podemos preparar todo para un ritual maravilloso. Me encanta. ¿Qué implica ese ritual? Este ritual va a implicar lo siguiente. Si se puede hacer una meditación, genial. Así que lo que habría que ir haciendo desde ya, viernes, sábado, domingo a la noche, tenemos tiempo. Y lo va a ayudar Plutón que está haciendo una cuadratura hacia Venus. Entonces es como realmente prestar atención sobre lo que deseo, lo que quiero. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Mirar realmente qué es lo que no necesito, qué es sobre lo que no tengo ya más que prestar atención e ir al hueso. Porque la energía que está disponible en esta luna, que es como es luna nueva, sol luna en el mismo lugar, va a dar un inicio de 6 meses. Entonces, esto que yo voy a iniciar ahora, esto que estoy ahora planteando, en octubre va a tener consecuencias. ¡Wow! Perfecto. Bien. Pero esta luna no es una luna cualquiera. ¿Por qué? Porque el sol, la luna, Venus, Quirón y Mercurio, que esta vez juega un papel importante, están en un gran estelium, en el signo de Aries, pero están ayudándose con Júpiter, que está en Acuario, y Marte, que está en Géminis. Entonces la situación es la siguiente, forman un triángulo que se llama Triángulo de Fuerza, Triángulo de Poder o Triángulo de Talento. ¡Ahí va! ¡Genial! ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo? Bueno, ¿querés iniciar algo? Dale, hacelo. ¿En dónde? Esto es muy importante. Por favor, fíjense en sus cartas, el grado 22 de Aries, porque es ahí donde esto se va a iniciar. Y ese talento está dado porque entre Júpiter y Marte, lo que nos están diciendo es, vamos chicos, vamos, ahí está todo el entusiasmo para poder lograr esto que estoy buscando. Ahora, un puntito a tener en cuenta, como Mercurio está en Aries y Marte está en Géminis, están en lo que se llama, astrológicamente, mutua recepción. Bueno, entonces se están ayudando, quiere decir que Mercurio, que es el regente de Géminis, está en el signo de Aries, está al revés, Marte, que es el regente de Aries, está en Géminis, en el regente de Mercurio. Por lo tanto, como están como opuestos, pero se están ayudando, lo que me está diciendo es, Mercurio, el hablar, Marte, el ponerse en acción, es basta de palabrería, ponete a ser. Mira, acá tenés un Aries y un Géminis. Ah, chicos, ¿cómo se va a dar? Chicos, tienen tema, tienen tema. Claro, por eso yo estaba viendo, es mi signo, es el de Luque. Usted es el Géminis, el Géminis, el Géminis, el Ariadna, toda esa energía que tiene para hacer, piénsela, Aries, muy bien, este Mercurio, ¿qué realmente es eso que tenés que bajar? Perfecto. Vos tenés la fuerza para hacerlo, y vos, con Géminis, es, bueno, basta de ideas. Acción. Abajo. Bien, o sea, lo he puesto a Clarice. Claro, tal cual. Ahí va. A manifestar, ¿ok? Bien, vamos a manifestar. Porque este chico huela de ideas y usted huela de fuerza. Y listo. Y Clarice, la rompemos. Entonces, esta energía disponible de la luna nueva, ¿va a ser beneficiosa únicamente para estos dos signos y para Acuario que habías mencionado? No. ¿De alguna manera a todos? Los más beneficiados son signos de fuego, Aries, Sagitario y Leo. Perfecto. Y, bueno, y Leo, ahí como queda como, va a tener que hacer un esfuerzo más, porque este Júpiter que está en Acuario, que no está muy común en algunos aspectos, pero, y los signos de Aries también. Entonces, Aries, perdón, de Aire, Acuario, Libra y Géminis, ¿ok? Como los más beneficiados. Ahora, el punto es, vuelvo a lo mismo de siempre. Busquen en sus cartas, armen sus cartas. Cuando uno encuentra estos puntos, entiende un montón de cosas. Por ejemplo, hay un sitio que se llamaba Grupo Venus, es gratis. Y ahí hay muchísima información disponible. Entonces, realmente, vale la pena curiosear y meterse porque van dando tips y uno va aprendiendo. Pero es esto, fíjense qué cosas ya no son beneficiosas, ya no sirve que las siga maquinando a donde realmente tengo que ir y poner la energía y todas esas ideas bajarlas. Perfecto. ¿Ok? Perfecto, clarísimo, Marina. ¿Con qué seguimos? Porque ella tiene su cuaderno, es la propia directamente. Yo sé que trae sus apuntes, entonces quiero que vayamos de manera ordenada. Entonces, ahora sí, metámonos en el ritual. Es, bien. El ritual. Once y media de la noche dijimos el domingo. Nos preparamos un ratito antes, nos podríamos dar un baño de inmersión. Ay, qué lindo. Prender unas velas. Me encantó. Un incienso. Domingo a la noche. Domingo a las 23.30. Vamos a venir acá. Toda la familia a dormir. Ah, eso, ¿se tiene que hacer solo este ritual o puede hacerse acompañado? Mientras, la verdad es que si estuviéramos solos es buenísimo porque es mucho mejor para concentrarnos. Listo. Pero bueno, si estás con otra persona no importa. Cada uno hace su intención. Listo. Ok, cada uno hace su intención. Entonces, visualizo eso que quiero. ¿Sí? El tema es, ¿realmente nos damos cuenta que queremos? Ups. Claro. Ahí está el tema. Es un temón. Muchas veces lo que nos es más fácil es decir, esto no lo quiero. Pero lo que realmente quiero, bueno, no importa. Hagan esa tarea. En este periodo, como dije, más temprano, desde hoy hasta el domingo, estamos en un proceso que se llama Black Moon. O sea, la luna está en oscuridad. Esa no luz, exacto, como se está yendo a nueva, entonces esa no oscuridad, esa oscuridad, perdón, no luz, es la que nos ayuda a ir para adentro y realmente entender qué es lo que necesito. ¿Ok? Perfecto. Entonces, hagamos ese proceso papel y lápiz, ta, 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 ideas, no sé, la lista de notas en el teléfono, lo que sea. ¿Está bueno escribirlo, dejarlo asentado? Genial. Genial. Una forma de manifestar. Hay muchos rituales de escribir que en este caso podría ser muy útil porque como se está apoyando a Géminis, Géminis es escribir. Sí. Entonces, hagamos estas listitas de papel con los tips y pongamos alguna frase o alguna palabra que enfuerce eso que quiero decir. Ah, que lo englobe todo en un concepto. Por ejemplo, hay palabras como mágicas, como por ejemplo, hágase. Ah, bien. Amén. Palabra meca quiere decir así sea. Las repetimos hasta alcanzar. Claro. En latín, la palabra fiat quiere decir hágase. Ah, mirá. Cualquier escrito de cosa, proyecto que sea que yo quiero hacer y que lo tengo en papel durante un tiempo hasta que realmente lo bajo, pongan el del fiat. Ay, me encantó eso. Mirá, me encantó. Qué consejo. Buen consejo. Ok. Miles de veces ponemos estrellitas, yo pongo estrellitas, cosas. Ah, mirá, yo chumeo los apuntes, tiene corazoncitos, estrellitas, me encantan. Y colores, lo voy poniendo, esto es mejor. Este puse rosa porque bueno, son cosas que tienen que ver con menos, ¿ok? Perfecto. Entonces. Pero, atención, atención, también está disponible lo siguiente. El boicot. ¿Auto boicot? ¿Auto boicot? Claro. Ok, quiero esto, listo, lo identifiqué. Bueno, voy a ir a por eso. Y cuando estoy en... Claro, hay que salirse de la zona de confort, por supuesto. Cuesta mucho. Claro, cuesta. Exacto. Entonces es muy probable que de alguna manera estas tendencias de conducta que tenemos, que nos tiran para atrás, ¿no? Nos estengan con esto de no resolver realmente dar el salto. Exacto. ¿Sí? Perfecto. No se asusten. Sigan adelante. Una parte de nosotros va a ser el viejo yo, que va a estar ahí, de yunque. Ajá. Pongan toda su energía para ir adelante porque realmente esta, como es una luna nueva en el inicio del zodíaco, tiene toda la polenta. Me encantó. O sea que, aunque se escuchen al pajarito este del titi, 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 que es el que tira para abajo. Ignorarlo. Ignoren. Bajarlo de un hondazo. Y sigan para adelante. Perfecto. Entonces, momento de ritual, escriban, bajen las ideas, pásenla muy lindo en ese momento que hacen el ritual para ver, para verse realmente haciendo o logrando eso que querían. Perfecto. Clarísimo el mensaje. Muy claro. ¿Viste cómo vamos aprendiendo, Lucas? Sí, muchísimo. Ok. Ponemos.